El Hotel Cantepin es un establecimiento de gestión familiar situado en el centro de Cadaqués, a 150 metros de la playa. Ofrece habitaciones con calefacción, televisión de pantalla plana, ventilador y baño privado. Las habitaciones están insonorizadas y tienen suelo de baldosa, muebles de madera clara, escritorio y baño con artículos de aseo. Hay conexión wifi gratuita en algunas zonas del hotel. En los alrededores se encontrará diferentes restaurantes y bares, que abren hasta tarde. La localidad de Cadaqués se encuentra en el Parque Natural Cap de Creus, a 35 kilómetros de Figueras y de la autopista AP7. La frontera francesa vista una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com